Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Una iglesia radical, si usted lee en el libro de los hechos, esta iglesia trastornaba, cuando oraba la tierra temblaba Y tenemos que empezar a entrar en unas profundidades de intercesiones, la iglesia tiene que meterse en otro nivel Más profundo de intercesión, la iglesia tiene que meterse en otro nivel de profundidad, digo yo, en el nombre de Jesús Esto no es asunto que lo que te dije hoy te digo, lo que te dije ayer te digo hoy, no, usted tiene que meterse en una profundidad Con Dios, no queremos iglesia light, el diablo no está jugando pero Dios no está jugando, el diablo tiene armas Personas para maldecir pero Dios tiene hombres para bendecir, déle fuerte el aplauso al Señor Dice la palabra que ellos perseveraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles Pero no la serie de apóstoles que andan hoy con 80 lambones que nadie le puede tocar Robándose el dinero del pueblo de Dios, yo vengo a romper con esa ignorancia El velo se cae, necesitamos hombres y mujeres que llamen al pecado, pecado Necesitamos una iglesia que no se venda con un chequecito de gobierno ni fundita de comida Necesitamos una iglesia que no le esté contando su necesidad al impío Sino que el impío venga donde ti a buscar la solución A mi casa fue un brujo amenazarme a las 11 de la noche Y unos jóvenes salieron que teníamos una actividad en el patio de mi casa Y él empezó a hablar en haitiano y buscaron a la policía, yo no sabía nada Y dice a la policía, no, no, es un petróleo que tiene su bio Y cuando yo llegué le dije, ¿qué es lo que te pasa? Él, yo, 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 yo hablando inglés Le di una sola galleta y dijo, diablo, esta mujer se da duro Que el diablo te tenga miedo a ti Que el diablo te tenga miedo a ti La iglesia no le tiene miedo al diablo La iglesia no le tiene miedo a los demonios La iglesia enfrenta a los demonios La iglesia, hay alguien aquí que entiende lo que Dios le está diciendo Jesucristo es el Señor de Paya Jesucristo es el Señor de Paya Y usted se agrega porque usted lo diga ya el Señor Métase en los protíbulos Y saque a la protituta Métase en los semáforos y empiecen a predicar Únanse, empiecen a establecer el reino de Dios Que el pueblo vea la revolución de lo que Dios está haciendo Alabado sea el nombre de Dios Necesitamos una iglesia radical, radical, radical Dice que la multitud de los que habían creído Era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía Dios está trabajando con el carácter de la iglesia Y yo sé que aquí hay gente que no conoce a Dios Y quiero que sepa iglesia Que el mundo no está observando La gente necesita a Dios La gente cree que la felicidad se compra Y la felicidad es algo externo Que solamente permanece a través de algo que les rodea O que les puede dar cierta satisfacción Pero usted y yo no necesitamos felicidad Porque usted y yo lo que tenemos es el gozo Que viene de adentro para afuera No de afuera para adentro Alabado sea el nombre de Dios Que te quiero decir Que no podrá faltar la comida No podrá faltar la casa No podrá faltar el zapato Pero con todo eso Nos gozamos Nos gozamos En la presencia de Dios Aleluya Oh gloria a Dios Estamos viviendo tiempos extra El mensaje de hoy es la cruz El mensaje de hoy Queremos gente de compromiso No queremos espectadores Métete en el juego Esto no está de afuera mirando No Llegó el tiempo de definir quién es quién Llegó el tiempo de saber quién es quién O eres o no eres O está o no está Aleluya Gloria a Dios Dios está sacudiendo a su iglesia ¿Sabe por qué? Porque quiero que sepas Que viene un nivel de crecimiento Para el pueblo de Dios Viene una cosecha de alma Que Dios tiene que sacudir la que estamos adentro Para que podamos recibir lo que viene de afuera Oh gloria a Dios Estamos viviendo tiempos Estamos viviendo tiempos Donde el poder de Dios Se quiere manifestar Donde Dios quiere levantar iglesia Que lleven los muertos Y los resuciten Que lleven los paralíticos Y se levanten Que lleguen los brujos Y se vayan libres En el nombre de Jesús Denle un fuerte aplauso al Señor La palabra de Dios establece Que Jesús le dijo a los discípulos Y cosas mayores harán en mi nombre Y hoy estamos viviendo una sociedad Totalmente trastornada Donde lo malo Se llama bueno Y lo bueno Se le llama malo Donde la iglesia Está entretenida en su confort Y Dios lo está sacando del confort Dios lo está sacando de la comodidad Dios quiere ver una iglesia sumergida En ayuno En oración En vigilia Amaneciendo Pal monte Activando Don de ciencia Profecía Porque el mundo Necesita a Dios Y la única institución Con derecho legal A establecer el reino de Dios Y echar fuera Las tinieblas Se llama la iglesia Hoy vemos corrupción Por todo lado La gente es un caos Las clínicas están llenas La gente está enferma Los psicólogos Ya no saben qué hacer con la gente Los demonios Los psicólogos No lo pueden sacar Es la iglesia La ciencia no puede más Con tantas enfermedades Y tú y yo Somos la solución Tú y yo tenemos que ser radical Tú y yo tenemos que establecer Donde tú llegues Tiene que ser luz Y donde la luz llegue Las tinieblas Tienen que irse Oh gloria a Dios Necesitamos activar El poder de Dios Algo tiene que pasar En cada evento La gente está desesperada Bebiendo pastillas Para los nervios Insomnio La gente no duerme Las noticias son Mataron 20 Violaron 5 Quemaron 10 Mataron 5 mujeres ¿Y en qué está la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo contigo y conmigo? ¿Estamos perdiendo la sensibilidad? Dios Necesita ver una iglesia radical Y cuando te hablo de radical Tiene que haber más efectividad Que la gente bote los resguardos Y si aquí hay algún brujo Va a botar resguardos esta noche Y si aquí hay algún endemoniado Con Santa Marta O Belial Belcán O Anaís a pie Hoy se le tiene que ir En el nombre de Jesús Y si aquí hay alguien Que está poseído Por el varón del cementerio Hoy va a quedar libre Hoy va a quedar libre Espíritu de sucubo y de incubo Que se metan en la cama En tus sueños Hacerte el amor Hoy 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 se van esos espíritus Hoy Hoy se van Hoy Si Jesucristo Es el Señor Te paga Te paga La miseria Se tiene que ir La miseria Se tiene que ir La escasez Se tiene que ir Hay alguien aquí Que entiende Lo que Dios Le está diciendo ¿Cuántos pueden levantar Su mano y batirla? ¿Cuántos pueden levantar Su mano? Vamos Bátame su mano Gloria al Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Decimos que Jesucristo Es el Señor De Paya ¿Cuántos saben Que Jesucristo Es el Señor De Paya? La palabra Señor Viene del griego Aleluya Curios Gloria al Señor Que significa Dominio Autoridad Y si usted observa En el Nuevo Testamento Los discípulos Le decían A Jesús Señor Los reconocían Como el Señor Como el que Tiene dominio Como el que Ejerce autoridad Pero los que No conocían A Jesús Le llamaban Maestro Los comunes Aquellos que El reino de Dios No se le había Establecido Así que Tómale la mano Al que está Solo Dígale A mí no me llame Común Jesucristo Es mi Señor Vamos dígaselo A alguien Díganle Jesucristo Es mi Señor Aleluya Oh gloria a Dios Santo es el Señor Aleluya La palabra Señor Viene de la traducción Griega Curios Que significa Dominio Autoridad Y Dios Necesita Que tú Como iglesia Ejerces autoridad Donde está Que la gente Empiece a buscar A los pastores Para pedir consejo ¿Sabes por qué? Y anótelo Oiga Anótelo Este año Usted va a ver Impío Mandándolo a buscar Para darle cheque A los pastores Para iglesia Gente Que te va a mandar Para construir el templo Gente Que te va a mandar Dinero Flo Varilla Cemento Piso ¿Sabe por qué? Porque hay un cumplimiento Donde Dios Ha dicho La iglesia es cabeza Y no cola Aleluya Los discípulos De Jesús Frecuentemente Le decían Señor Vemos en Mateo 14 28 Que Pedro Dijo Señor Si tú eres Manda que yo vaya Sobre las aguas O sea Señor Tú eres mi Señor Ejerce autoridad Sobre mí Que yo voy a caminar Sobre las aguas Y aquí hay iglesia Aquí hay pastores Que tienen que salir Del bote Aquí hay hombres Y mujeres Que tienen que meterse En lo sobrenatural De Dios Salga de lo natural Algo tiene que pasar Tú tienes que Atramecer en tu sector Tú tienes que Atramecer En nuestra ciudad La iglesia nuestra Está en el centro De la ciudad Y ahí se celebraban Las fiestas patronales Y yo con 19 niños Cuando empecé El pastorado Hace 10 años Le dije Espíritu Santo ¿Qué hago? Y me dijo Siembra Biblia Y acto profético Alquila un helicóptero Y un aceite De toda la ciudad Y ponme Biblia Debajo de la tarima Debajo de Brugal Debajo de Oiga mi hermano Con 19 niños El Espíritu Santo Bautizó esos 19 niños Aquí hay de ellos Esos músicos Que están ahí Gloria a Dios Gloria a Jesús La primera noche No se pudo celebrar La fiesta Mi esposo Que no se había convertido Todavía Me dijo ¿Quién eres tú? Para quitar una fiesta De años ¿Quién eres tú? Y me tranqué Otro día en ayuno Y Dios me dijo Dile a Él Que cuando yo me meto A un sitio Los demonios Se tienen Ah Donde tú estás Los demonios se van Donde tú estás Los demonios se van Donde tú estás Los demonios Se tienen que ir La primera noche De las fiestas patronales El Espíritu Santo Me dijo Dame un culto En la tarima Brugal El Torito Todos los merengueros Del país Y yo con mis 19 muchachos Haciendo un culto Me mandaron la policía La policía No me pudo tocar Yo dije No me toca No me toca No me toca Gracias.